Así es la experiencia de volar en clase premier. Hoy vamos a tomar un vuelo de París a Ciudad de México, con Aeroméxico obviamente, y vamos a volar en su clase premier. Les voy a enseñar cómo es toda experiencia de principio a fin. Así que vamos a abordar. Uno de los beneficios, obviamente, al ser Sky Priority, es que no tienes que formarte para esperar tu turno, sino que eres de los primeros en abordar. Así que vamos para allá. No nos tomó ni cinco minutos, señores. Súper bien. Vamos ahora. ¡Qué frío es de aquí! Vamos ya a abordar. Les voy a enseñar el asiento, que es la parte que más me gusta. Y yo creo que una vez experimentando esta clase, de verdad no hay vuelta atrás, porque cuando te vuelves a subir a un avión, no es lo mismo, no es lo mismo. Así que les voy a enseñar. Ok, señores. Este es el asiento. Este es el asiento que ven. Se los voy a enseñar. Te dan ya una como almohadita. Almohadita, te ponen aquí los audífonos y una cobijita, porque hace frío, señores. Hace frío. Y este asiento se reclina todo y allá puedes poner tus piecitos. Entonces, es como un asiento tipo cama. Aquí tienes la televisión. Aquí tienes también una como reposadera. Esto se abre. Ajá. Y aquí tienes el control. Y miren, tienes como para cargar. Aquí tienes más cositas. Una luz. Bueno, se los voy a enseñar todo. Ahorita que me siente, seguro voy a ver más cosas. Ahí está como la amenidad que te dan de la aerolínea. Y se los voy a enseñar. Miren, aquí tienes como un control que te permite hacer el asiento tipo cama o un poquito más reclinado. Prender luces. Está súper cool. Aquí está la ventana. Está lloviendo. Aquí también tienes como una mesita para que te sirvan la comida. Ay, no sé todavía cómo se maneja esto. Pero bueno, esta es una mesita y ahí está la televisión. Miren qué cool esto. Ya estoy aquí sentada. Y aquí dije, esto se debe de abrir. Y sí. Se abre. Y aquí supongo que ponen todas tus bebidas. Aquí por ahora tenemos una agüita. Así que muy nice. Muy bien. He probado. En estos asientos nunca me había subido. Solo me he subido en otro tipo de asientos en otro avión. Así que como que todo es nuevo y estoy aquí buscando que el controlito, que la mesa. Pero muy padre, señores. Ya les enseñaré más en cuanto empiece esto a avanzar. La comida, el desayuno, las películas. Y aquí miren, viene su neceser. Este neceser pues ya te lo dan. Obviamente es complementario con la clase premier. Y les voy a enseñar todo lo que trae. Miren. Lo abrimos. Qué bonito. Y vamos a ver qué tiene. Espérenme. Déjenme ver si puedo poner esta. Pero ¿cómo se pone la mesa? Ok. Ya descubrí cómo se abre esto. Entonces vamos a ver qué hay, señores. Está el enjuague bucal. Tenemos también un cepillo de dientes. Que yo ya lo estoy ensuciando. Claro que sí. Ok. Un cepillo de dientes. Tenemos aquí tampón, tampones. Tampones para las orejas. No tampones, señores. Tenemos aquí pantuflas. Miren qué bonito. Un para los ojos. Un antifaz. Para que no te moleste la luz. Si tú ya te quieres dormir. Una pastita de dientes. Un bloc de notas. Para anotar ahí todos tus propósitos. Que quieras lograr. Una plumita. Para anotarlos. Claro. Esto es un perfume. Perfume. Sí, porque uno después de tantas horas de vuelo. Pues huele, ¿no? Un peinecito. Para no llegar con pelos de loca. Y ya. Pues el neceser que está muy bonito. Y después se puede ocupar y reutilizar. Como de maquillaje. O otras cositas. Así que eso es lo que incluye. Y ahora les voy a chismear que trae pues toda esta bolsita. Miren, aquí de hecho dice clase premier. Viene con unos audífonos. Una almohada. Perdonen mis uñas, eh. Ya voy a México a recotocármelas. Un edredón. Y pues nada, bienvenido a Mundo Premier. Tu mundo. ¿Qué tal, eh? Aquí están los audífonos. Aquí está la almohada. Y acá atrás, como les enseñé, está el edredón para taparte. Aquí también vienen unas instrucciones. Tienes wifi en todo. Tienes internet en el vuelo. Y pues algunos códigos QR y todo, ¿no? Miren cómo se puede uno extender, señoras. Se puede extender. Ahorita voy a quitar esto. Lo voy a poner acá. Para que cuando se vuelva cama, pues yo ya vivir mi mejor momento. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo va la experiencia de viajar en Premier? Buena, eh. Mi novio, hermano, se tuvo que ir atrás porque, pues, él no pagó. Compró su boleto ya el último. Entonces, no alcanzó. No alcanzó a ser en esta clase. Así que, pues, ni modo. Muy tristez por él. Muy felices por mí. Otra cosa que me gustó es que los asientos, el cinturón, es como si fueras en un coche. No es como el cinturón de siempre que va aquí ajustado. Entonces, siento que es más cómodo. ¿Qué piensan ustedes? Y ahora les voy a enseñar ya bien esta parte, que es como la parte del brazo. Aquí viene, ya les expliqué, el control para el asiento, algunas luces. Aquí viene el control para la televisión, un acceso para USB y un cargador aquí. Mira, un enchufe, ¿no? Y aquí, esto me gustó, señores, porque, pues, para que no llegues a México, es un espejo. Miren, no me veo porque traigo el flash. Pero, miren, es un espejo para que te maquilles ahí antes de llegar. Y, pues, no llegues ahí con el pelo parado para ver a tus familiares. Muy bien. Bueno, ya llegaron y me ofrecieron juguito de naranja, agua o champán. Como venimos del partido y yo ya me había tomado mis vinos, me pedí, miren, juguito de naranja como persona responsable para volar. Y, miren, dormirme tranquilita. Porque yo creo que la champán ya se me mezclaría ahí y haría un poco de falso contacto. Entonces, juguito de naranja para poder dormir estas once horas. Espero. Bueno. Señores, nos vinieron a dejar una cortesía de internet por dos horas. O sea, me voy a empezar a ver todos los TikToks, YouTube. Me encanta. Esto sí, nunca lo había visto que me lo dieran, ¿eh? Muy bien. Ya va a empezar esto, señores. Ya cerraron puertas. Ok, señores, llegó el momento de ponernos las pantuflas. Vamos a quitarnos la bota. Buena vida, India. Muy buena vida, India. Vengo yo, miren. India, ahora sí. Mejorando la pantufla. Ahí está. Qué pasión, qué moderna. Me encanta. Y ya que estamos en esto, pues vamos a abrir también. Vamos a abrir también esto. Déjenme poner esto acá. Es difícil hacer con una mano, así que ténganme paciencia, ¿eh? Vamos a sacar los audífonos. Vamos a sacar la almohada. Y la cobijita. Y ahora sí, vamos a poner esto como se debe, como una cama. Uy, ya se frío, ¿eh? Esto. Y ahora vamos a reclinar esto. Es la parte padre. ¡Véale! Eso. Ahí vamos. Ahí está, 11 horas con 13 minutos. Vamos a ver qué películas hay aquí. Quitamos aquí el este, el control. Y lo jalamos. Vamos a ponerle qué en español, ¿no? Sí. Y ahora vamos a ver las películas. Vamos a ver qué hay. Aquí hay varias, miren. Ay, esa con Diego Boneta la he querido ver. La de Elvis ya la vi el vuelo pasado. Está muy buena. Tienen la de Top Gun. No conozco ninguna, miren. Super, Super Pets. Moonshot. Fallout. Fallout se ve buena. Carajito. Carajito. Jamás había visto que tuvieran Selena en un vuelo. Qué mala flor. Con tanto amor. Aquí ya me veo con unos... Momentazo. Momentazo en la película. Me encanta esta escena. Envidia a todos los que estuvieron en este concierto. O sea, se imaginen haber estado en este concierto. Y ahora sí, llegó la cena. Me pedí un agua mineral, un agua normal. Y aquí tenemos como la primera entrada. Que son uvas y dos tipos de queso. Y este es como un pancito con mermelada. Y por acá tenemos como unos panqués. No sé, muy bien. Es como un pequeño... ¿Cómo se dice? Panqués, sí. Salmón, limón y como un aderezo. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Y ahí viendo Selena, me encanta. Empezamos a comer esto. Vamos a empezar con los cubiertos. Señores, o sea, a mí échenme una piedrita en el zapato porque ando de un a gusto. No le cuenten al manos. Miren, te dan como 37 cubiertos. Me encanta. Señores, parezco trabajo. Vamos a partir ahí. Uy, está duro el quesito. Yo creo que nos lo comemos así. Está bueno. Me encanta la película de Selena. Y llegó la cena, señores. Ahora sí, el plato fuerte. Tenemos aquí una ensaladita con aceitunas, queso, un poquito de tomate. Tenemos un panecito. Uy, está calientito. Qué rico. Aceite de oliva, me parece. No, vinagreta. Vinagre balsámico. Aquí tenemos un risotto que se ve muy bueno. Podías elegir entre risotto, pollo, carne y pasta. Yo elegí un risotto. Y tenemos aquí una... ¿Qué es esto, oigan? ¿Qué es? Ay, no veo. Pero supongo que es como una mantequilla, ¿no? Mantequilla debe ser. Y lo más bonito... Neta, perdonen mis uñas. O sea... Pero bueno, lo más bonito que vi la vez pasada son estos aleritos y el pimentero. O sea, vean esto. Neta, ojalá me los pudiera llevar. Aero México, regálame unos aleritos, por favor. Y seguimos con las aguas. Me dijeron que sí quería algo más porque ellos tienen vino y otras selecciones como de alcohol, que la cerveza, que no sé qué. La verdad es que ahorita a mí no se me antoja tomar, pero la comida se ve muy buena. Vamos a cenar y ya después nos trataremos de dormir las horas que se pueda para poder llegar a México descansados. Así que buen provecho. Vamos a probar el risotto. Les voy a decir qué tal se ha visto. Se ve muy bueno, la verdad. Está muy bueno. Le ponemos un 10. Y ya para terminar, este es el postre. Me dieron elegir entre esta tartita, que se ve súper rica, el lado de chocolate y el lado de fresa. La verdad es que a este menú yo le pongo un 10. O sea, el risotto estuvo súper rico, la ensalada y ahora todavía no he comido el postre, pero yo creo que promete. Es más, lo voy a probar aquí con ustedes. Espérense. Vamos a ver qué tal. Ahorita les platico de qué es. Es como de mango. Muy bueno. Me gustó. Bueno, llegó la hora del desayuno. Ya casi vamos a aterrizar. Estamos como a dos horas de respuesta. Que es Ciudad de México. Y no se me ha ganado el desayuno. Les voy a enseñar ahora qué vamos a desayunar. Nos dejaron una forjita aquí. Que yo creo que le puedes echar este yogur. Un yogur natural. Después tenemos aquí un pancito, un croissant. Podrías elegir tu bebida, agua, jugo, café, lo que sea. Yo elegí agua. Una mermelada. Para el croissant. Mantequilla. Mis saleritos. Que los amo con todo el alma. Y podrías elegir entre quiche o salmón ahumado. Yo elegí quiche. Que se ve muy bueno. Parece que tiene aquí como espinaca o algo así. Que se ve muy, muy bueno. Entonces, vamos a desayunar. Ya puse una peliculita nueva. En lo que llegamos. Amo esta película también. La Cinderella Story. Con Hillary Duck. Acabo de despertar, oigan. No juzguen mi apariencia. Pero bueno. Vamos a comerlo. Y les voy a contar al ratito qué tal estuvo todo esto. Buen provecho. La verdad es que el menú esta vez me gustó bastante. Llegamos, señores. Ya tengo aquí con el manos que se vuelve en clase turista, ¿verdad? ¿Te extrañas? ¿O te extrañas el plan de negocio? Señores, pues llegamos ya a México. ¿Cómo les pareció el vuelo? ¿Cómo les pareció la experiencia de volar en business con Aeroméxico? La verdad es que este vuelo me encantó. El menú de la comida estaba súper rico. Los asientos me encantaron porque aunque tú quedes con alguien al lado, no tienes que molestarlo para salir al baño. O sea, como que cada quien tiene su cabinita. Y me pareció súper bueno. De verdad, si alguna vez pueden probar business en la vida, pruébenlo. Que después de que prueben business, no hay vuelta atrás. Y ningún vuelo va a volver a ser lo mismo. Esto fue todo por hoy. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, comenten y ya saben todo. Si quieren ver más tips de viaje, síganme en todas mis redes sociales. Arroba, pasaporte, Instagram, TikTok, Facebook. Ya saben, de todo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!